Ven y a saludar, parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? ¿está leú? So nice to meet ya, you said we should go and get a run Ven y a saludar, parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? ¿está leú? So nice to meet ya, you said we should go